Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza, hijos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre estén ahora y siempre con ustedes. Al comenzar la misa en este domingo, vamos a pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Padre bueno y misericordioso, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jorín. Dios y Padre bueno, concédenos continuar celebrando la Pascua en estos días de alegría en honor a Cristo resucitado, de manera que prolonguemos en nuestra vida el misterio de la fe que recordamos. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios y mi reina, contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar el Evangelio de Jesús. Aleluya, 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 Aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Evangelio según San Juan. Durante la última cena Jesús dijo a sus discípulos, Ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y Él les dará un paráclito para que esté siempre con ustedes el Espíritu de verdad. A quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes en cambio lo conocen porque Él permanece en ustedes y está en ustedes. No les dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Y dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes sí me verán. Porque yo vivo y también ustedes vivirán. Aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. El que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y lo manifestaré en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos vecinos y vecinas, este domingo la misa que estamos celebrando ya es la anterior al domingo de la Ascensión del Señor. Del día que Jesús sube a los cielos. Por eso en la última escena Jesús deja esta promesa, que no nos va a dejar solos. Y nos pide simplemente que cumplamos el mandamiento, llamarnos los unos a los otros. Y si me aman van a cumplir esos mandamientos, dice Jesús. Esa es la invitación. Amén, se uno a los otros como yo los he amado y ahí cumplirán todos los mandamientos. Pero tranquilos porque no los dejo solos. Jesús se va a ir al cielo, pero va a estar con nosotros. Porque va a enviar el Espíritu Santo, que es la fuerza del amor de Dios que habita en nuestros corazones, para que podamos seguir haciendo lo que tenemos que hacer. Seguir siendo testigos de la vida, seguir siendo testigos de la resurrección. En estos días difíciles del barrio nos ha tocado muy de cerca también la muerte de nuestro querido Víctor Giracoy, conocido cariñosamente como El Oso, que tanto trabajó en el barrio con su comedor, de los hermosos viajes a Jujuy, a la fiesta de la Virgen, los guisos cocinados en la fiesta de Mujica. Bueno, hoy se fue al cielo como Jesús, un gran hombre que nosotros apreciamos mucho de nuestra comunidad del barrio. Por eso esta promesa de Jesús se cumple en Él. Hoy va a estar en el cielo, descansando, allá en el lugar que Jesús le ha preparado. Y vamos como comunidad a rezar por su familia, que hoy tiene este inmenso dolor, para que también se recuperen de esta enfermedad, que estén todos bien, y sientan el cariño y el acompañamiento de toda esta comunidad del barrio y de la parroquia que tanto los quiere. No quería dejar pasar en esta homilía de recordarlo al querido Oso. Y bueno, si Jesús nos pide amarnos unos a otros, es el momento justamente ahora de mostrar en Hechos, con el acercamiento, el acompañamiento a nuestra querida familia Giracoy y Galindo, por este dolor que hoy llevan. Rezamos especialmente por Él esta misa y por toda su familia, pidiéndole a Dios que hagamos carne este mandamiento que nos ha dejado y que ellos en su corazón no sientan que están solos, que Jesús no los abandona hoy más que nunca, los está acompañando a través de nuestro cariño y todo lo que podemos ayudarles y acompañarles. Vamos a rezar nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y vamos a pedir en esta misa, especialmente por nuestro barrio, que está sufriendo mucho con esta pandemia, pedirle al Señor que nos ayude a superar este mal momento, para que nuestros vecinos sigan teniendo la fe y la esperanza y la cercanía de Jesús y que nos ayude a caminar siempre con fe y con esperanza. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por todos los que están enfermos, por los que han sufrido esta enfermedad, por todos los que han perdido un ser querido, para que el Señor los fortalezca con nuestro amor. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por nuestro Papa Francisco, para que Dios los siga cuidando, conservando la salud, para que nos pueda seguir guiando en estos tiempos difíciles, como Pastor de la Iglesia. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Señor, la oración de tu pueblo y concédenos lo que necesitamos según tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Al altar del Señor vamos con amor a entregar al Señor lo que Él nos dio. Pan le traemos, trigo de Dios, para la mesa que Él nos preparó. vino, traemos, viña de Dios, para la fiesta de la comunión. Al altar del Señor vamos con amor a entregar al Señor lo que Él nos dio. Recemos para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Escucha, Señor, la oración de tu pueblo y concédenos que al ofrecer estas ofrendas de pan y vino se conviertan para nosotros en comida y bebida de salvación. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Paz, ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, nos regaló nueva vida. Por eso unidos en este día a los ángeles y a los santos te cantamos diciendo Santo, Santo, Santo es el Señor Oh, sana en las alturas Bendito es el que viene el nombre del Señor Santo, sos en verdad Señor Fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesús nuestro Señor. Porque Él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de Él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de Él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío Este es el misterio de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús y así Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de Jesús te ofrecemos el pan de vida el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de estar en tu presencia y te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue a todos en la unidad acordate de tu iglesia que está en la tierra con nuestro querido Papa Francisco nuestro Obispo Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevarnos a la perfección por el amor acordate también de nuestros hermanos que murieron en la esperanza de la resurrección en especial te pedimos por Víctor Giracoy y de todos los que han muerto en tu misericordia recibilos con amor en tu casa ten misericordia de todos nosotros con María la Virgen Madre de Dios y Madre Nuestra Virgencita de Luján con los apóstoles y mártires con nuestro Padre Mujica y todos los que vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén vamos a rezar la oración que Jesús nos enseñó Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal mientras esperamos la venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesús que dijiste a tus amigos les dejo la paz les doy mi paz no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén que la paz del Señor esté con todos ustedes y como hacemos siempre desde el corazón pensemos en aquellos que necesitan la paz especialmente recemos por esta familia que hoy ha perdido su ser querido y también por todos los que están pasando mal momento para que Dios traiga paz en su corazón Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Felice los invitados a la mesa del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Gracias por ver el video Oremos Padre bueno, que nos haces renacer a la vida eterna Por la resurrección de Jesús Concedenos que los sacramentos pascuales den fruto abundante en nosotros Por Jesucristo nuestro Señor Amén Vamos a encomendarnos a la Virgen, nuestra Madre En este día especialmente Pedimos a ella por nuestro barrio Por todos los que están enfermos Por los que necesitan Y también por todos los que están sirviendo y ayudando a los que más necesitan Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Santa María Madre de Dios Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Virgencita de Luján Ruega por nosotros Padre Carlos Mujica Ruega por nosotros Que el Señor esté con ustedes y que descienda sobre todo la bendición de Dios a través del Padre Carlos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos celebrado la misa, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven.